En Ahora Tabasco Noticias hacemos lo que nos apasiona. Nuestro deber es mantener a nuestro auditorio bien informado. Cada historia es contada de manera particular. Soy Ilse Torres y tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde. Les esperamos de lunes a viernes con lo más completo de la información. Las tendencias, política, polémica, entrevistas y charlas al estilo de Ahora Tabasco Noticias. Escúchanos en Oreja FM 99.1 y súmate a todas las plataformas digitales de Ahora Tabasco Noticias. En modo disruptivo, sin censura y sin tabúes. Síguenos y escúchanos ahora. Porque seguimos marcando la diferencia.